...por estar siempre presente en este encuentro nacional del Rastrojero sobre la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La cantidad de fierros que vinieron es impresionante. No te vayas, vení. Vení. No te puedo hacer la pausa, mirá. A ver. Cuando Alberto tenía pelo. Mirá, Alberto. ¿Eh? Modelo 66. ¿En qué año era esa foto? 67. Ah, de cero lo tenía. Cero kilómetros, sí, sí. Acá está la otra, la sucesora, la modelo 74. Que igual la caja es la nuestra, ¿eh? La campaña un poquito más alta. Sí, sí. Y nos fuimos de viaje de boda con mi señora a... ¿Cómo se llama? A Sierra de la Ventana. Ahí estamos saliendo, ¿eh? ¿Desde Bahía Blanca siempre? No, desde López Lecube, esto. López Lecube, un pueblito a 100 kilómetros de Bahía. ¿En los Rastrojero se fueron de Luna de Miel? Sí, 100 kilómetros había de entre el pueblito mío y Sierra de la Ventana. Acá estamos en la cantera Cerro Colorado, de Perú y Ruiz. Allá en el partido de Torkin. Sí. Buscando piedra. Ahí está mi papá todavía manejando, ¿eh? Ajá. Ahí está. Mira esa pasada ahí. En el arroyo, allá en la pasada. De un lado es provincia... Partido de Acevedra. No, de Conel Suárez. Y del otro lado Partido de Torkin. Acá. Hermoso. Mira. Y hay un puente... Un puente de otra localidad que se llama Peralta. Está antes de llegar a Sierra de la Ventana. Puente de Arcos. Sí, sí. De esos antiguos de antes, sí señor. Sí, que sobrevivió... Ahí estamos los dos. Ahí, así terminamos. ¿Viste vos? Casado después. Y se vienen a Luján. Y ahora en Luján, mirá vos. En el retrofego. Ahí está el puente, ¿eh? Ahí está en el puente. Mirá, una modelo, la patrona. Ah, no. Sí, es que te parece. Se pisaba con... Y el que te quedé, mirálo. Mirá las pantalones. Pantalones. Pata de lefante. Mirá qué lindo el doge que está. El doge 1500. Este es el famoso hotel La Sierra. Provincial. Te cierra la ventana. Ahí está la camionetita, ¿eh? Las llantas no son coloradas, son negras. No sé por... Debe ser por los años que ha perdido el color, quizá. Porque son llantas negras, ¿eh? Ah, mirá vos. Sí. Acá está el puente ferroviario. Que cruza de... También cierra la ventana. El puente ahí, una parte peatonal. Y cruza para el otro lado. El puente. Gracias. Y acá trabajando Alberto en López-Cubi cuando tenía su odería. Ah, estaba rellenando sifones. Exactamente, trabajando. Acá haciendo de pisón, de... ¿Cómo se llama? De ayudante a lo dañil. Mirá la selfie que agarraron y se mandaban, ché. Ah, no, mirá. Está subiendo en sierra de Saavedra a la ermita. Éramos novios ahí. Mirá qué pinta el loco, ¿eh? Pelo. Tenía pelo el loco. Tenía pelo y todo. Era ganador, era un ganador. Y aparte, a ver. Teniendo pelo y con rastrojeros casi cero kilómetros. Mirá qué levante que tenía. Ah, no, mirá qué levante, mirá. Es como para no encarar la chica. Ah, no. Este es el club 1 de julio donde vivían... Al lado vivían las dos. La hermana y mi señora. Esto es Felipe Sola. Acá, esto no me acuerdo de... Ah, esto necochea. O bariloche, quizás. No, necochea. Necochea. Si anda en pantalón corto. Sí, sí, short, sí. Y, mirá, ahí estaba en la playa. Mirá, mirá, mirá el tipo. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que hacía? Año, 74, por ahí, 76 también. No, sí, ermo. Y este es después en Felipe Sola. Mirá, ahí con una Ford. Un 350. Sí, le habíamos mandado... Acá anduvo el otro día tu hijo. Con la moto. ¿Acá? Claro, en esa iglesia yo vi la fotografía. Ahí nos criamos nosotros. La película, esta es la famosa catedral en el campo. Ahí tenía el primer auto. Mirá, con un camper arriba. Exactamente. Y esto es Felipe Sola, ya con el 350 cargado de... ¿De garrafa? De tu y garrafa y fruta. ¡Epa, epa! Agarré gota. Ahí los dos. Eh, eh. Mirá vos. Acá estamos con perritos. Todo esta... Parte de la familia. Parte de la familia, sí. ¿Qué va a hacer? Ah, mirá, la jefa. Mirá, de carnicería. La sierra esa la afilaba y las arreglaba mi viejo. No me diga. Mirá vos. Mi mamá cuando tenía 40 años. Bueno, mi papá agarraba ahí, tenía el taller de afilación acá en Luján. Arreglaba, reparaba, vendía sierras de carnicero. Y yo con una citroneta hacía el reparto de las hojas de sierra. Tomá. Luján, Jauri, Torres, Opendor, Carlos Ken, por todos lados. Sí, claro, por todos lados, está bien. Con la citroneta hacía eso. Mirá vos, esta mujer como laburaba. Dios mío. Mi mamá era... Por eso las conozco, las sierras esas. Claro. Sí, sí, esta era una marani, la marca. Claro, exacto. Ahí está. No me podía acordar el nombre de las marani. Sí, marani y bianchi. Claro, esa era una sierra y después estaban las picadoras de carne también. Cosechador de... ¿Qué te bajaste a afanar? No, si querés te digo que no. A afanar choclo, el rastrojero. El miramar. ¿No te metieron en cana de pedo? No, claro, en otra época. Y lo que pasa es que se escapaban el rastrojero. Justamente, era muy veloz. Che, nos hicimos un guiso cuando era un puchero, cuando llegamos a Sierra. Acá está el papá, el carnet de ferroviario, el padre de ella. Mirá, don Carlos Ollier. ¿Qué vas a hacer? Otra época. Felicitaciones. En la vida. Muy bien, la selfie. Lo que es la modernidad. Sí, sí, bueno. Lo que es estar conectado. Sí, sí, hoy en el día es otra cosa. ¿Te viniste de Bahía Blanca hasta acá? Hasta acá. Bueno, ¿qué ruta viniste? 51. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros? 650. ¿Cuánto tardaste? 9 horas, 10 horas. 9 horas y pico, sí. ¿Pararon? Sí, sí, en varios lados. Paramos en la primera en Pringles. ¿A desayunar, a merendar? Sí, exactamente, a merendar. Y después a la tardecita en Azul. Y bueno, y acá llegamos a las 6 de la tarde. 6 y media, 7. Todavía era... Sí, ya veníamos con la luz prendida. Entramos con la luz prendida, sí, señor. Muy bien. La pasaron acá en el hotel, se fueron a comer al restaurante 1800, muy lindo también. Exactamente, sí, sí, muy típico. Bueno, está muy bien. Muy típico. Mañana vas a dar la Vuelta Histórica de Luján. Sí, sí, un rato vamos a estar, no, mucho, no, porque para... Claro, está, pero... Pero hasta el mediodía estamos. Pero está bien, pero das la Vuelta Histórica y te podés ir después. Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, Alberto Minich de Bahía Blanca, preparándose para la Vuelta Histórica de Luján. Listo, muy agradecido, ¿eh? Hasta luego. Listo, muy agradecido, ¿eh? Listo, muy agradecido.